Muy pero muy buenos días, aquí estamos comenzando una nueva edición de MBD Noticias, la primera de ellas a lo largo de esta jornada de este miércoles, que está bastante fresquito a esta hora de la mañana, son las 8 y poquito y tenemos también precisamente 8 grados de temperatura a esta hora, pero tranquilidad, que va a ir increyendo en el correr del día, más allá de que las madrugadas van a estar un poco frescas, paulatinamente la temperatura parece ir incrementándose y ya vamos a estar repasando lo que está ocurriendo con el tiempo, antes les recordamos que nos pueden seguir a través del 6.1 en la señal de aire, tvciudad.uy y youtube a través de dichas plataformas y por supuesto un saludo grande a quienes nos están escuchando a través de la 107.7 Unirradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 FM. Ahora sí, vamos a ver qué va a pasar con el tiempo, va a estar nuboso, con nieblas y neblinas, después irá paulatinamente apareciendo algún rayito de sol, como en la jornada de ayer, que mucha gente dijo que estaba muy disfrutable, vamos a tener una máxima de 17 grados y 7 grados de mínima. Mientras tanto, el jueves va a mantenerse dentro de estos tópicos, la máxima va a bajar un poquito, va a estar en los 14 grados, la mínima va a seguir en 7, esto va a ser la tónica para todo el resto de la semana, va a seguir algo nuboso con esas nieblas y neblinas que van a estar pautando la mañana, sobre todo, pero después de a poquito el sol en horas de la tarde va a ir apareciendo. Y para el viernes vamos a tener una máxima de 19 grados y una mínima de 7 ya acercándonos al fin de semana y además recordemos que el viernes hay mucha expectativa porque Uruguay vuelve a jugar por las eliminatorias, además con el aditamento que le ha dado precisamente la retirada de Luis Suárez de la selección uruguaya y todo lo que ha generado que ha hecho que ya las entradas estén agotadas. Así que mucha expectativa con un fin de semana que seguramente va a estar un poco más primavera y que lo que hemos estado teniendo todo este tiempo naturalmente. Ahora vamos a empezar a repasar algunas de las cosas que están ocurriendo este miércoles a medida que va avanzando la semana y van avanzando también algunos temas que seguramente van a estar dando que hablar. Pero antes vamos a hacer una recorrida por las calles de Montevideo, tiene que ver con el Centro de Gestión Metropolitana y algunas observaciones puntuales, allí tenemos las imágenes de cómo está la cosa a esta hora, ven que todavía el sol se está haciendo desear. Bueno, Emilio Solárez de Carreras Nacionales hasta José Aposolo va a estar complicado y cerrado de 7 a 11 de la mañana por podas que se están realizando en esa zona de Montevideo. También vamos a tener algunas dificultades en José Vázquez Ledesma desde Benito Blanco hasta Roque Graseras de 7 a 17 horas y en Juan A. Rodríguez entre José Enrique Rodó y Chaná de 7 a 14. Por otra parte habrá algunas dificultades, esto es de 7 a 14 por hormigonado, vale aclararlo, en Manuel Aedo, entre Maquichen y Francisco Yambí hasta el 18 de septiembre por tareas de saneamiento también va a estar cortada esa arteria de Montevideo, así están las cosas planteadas de acuerdo al Centro de Gestión Metropolitana. Y ahora sí, nos vamos al recorrido de los principales temas de esta mañana, porque uno de los hechos que ha sido más notorio en las últimas horas fue el hallazgo de un alijo de cocaína realmente importante en Portugal, donde se incautaron 3.600 kilos escondidos en un embarque una vez más de harina de soja que se supo que había partido en un contenedor desde Paraguay, había pasado por el puerto de Montevideo donde fue escaneado y bueno, el asunto es que se ha descubierto esta carga de cocaína en Portugal. El presidente de la ANP, la Administración Nacional de Puerto, Juan Curbelo, aseguró que será importante para nuestro país cuando comiencen a funcionar los nuevos escáneres adquiridos, ha sido todo un tema, y veremos si esto da resultado, porque los hechos siguen marcando que la cocaína sigue pasando y saliendo de nuestros puertos. El Senado, y ya pasamos a otro tema, aprobó un proyecto que establece el cese de subsidios a funcionarios políticos condenados por delitos tras los hechos de corrupción ocurridos en la Intendencia de Artigas. El proyecto deberá volver a la Cámara de Representantes donde se espera su pronta aprobación. Ahora vamos a otro asunto porque se inauguró en la jornada pasada el puerto pesquero de Capurro, que ha generado muchas expectativas, que tiene capacidad para 50 embarcaciones. Una delegación de la Intergremial de Sindicatos Marítimos abordó al presidente de la calle POU y acusó a la Cámara de Industrias Pesqueras de haber hecho un locau patronal de 8 meses. Allí hubo un diálogo entre el presidente y algunos referentes de la Intergremial que le plantearon las inquietudes que tienen y también el reclamo de que no han sido recibidos en todo este periodo de gobierno a pesar de las solicitudes que han realizado. Ahora nos vamos al fútbol porque seguramente hay muchos expectantes de lo que va a ocurrir el próximo viernes, como decíamos hace unos minutos. La Asociación Uruguaya de Fútbol dio a conocer la lista de los 25 citados por Marcelo Bielsa para los partidos de Paraguay y Venezuela por las eliminatorias. Sabido es que hay una cantidad de jugadores suspendidos, hay otros lesionados y eso ha llevado a que existan muchas novedades en las convocatorias, entre ellas la de los uruguayos que militan en Boca Juniors. Obviamente no estamos hablando de Cavani, sino estamos hablando de Sarachi y también de Merentiel que ha generado mucha expectativa. Nos vamos a otro tema. Para seguir explorando las repercusiones, y ya pasamos al tema Marcet del archivo, de la primera etapa de la causa de este hombre que sigue siendo buscado por todas partes y no lo encuentran, esto está relacionado con la entrega del pasaporte que se le dio en su momento por parte del gobierno uruguayo. Bueno, sobre el avance de la campaña y el papel de la economía en el cierre del gobierno de la calle POU, hoy vamos a estar hablando con el senador Mario Vergara que nos va a estar acompañando en esta mañana aquí en MBD Noticias. Y ahora sí vamos a comenzar a desarrollar algunos de los temas que hemos adelantado y que tienen que ver con el panorama informativo, porque hablábamos de esa incautación que se hizo en Portugal de 3.600 kilos de cocaína que fueron escondidos en un cargamento de soja y que pasaron por Montevideo luego de haber partido desde los puertos paraguayos. Si bien la diaria informó que el contenedor fue escaneado durante su pasaje por Montevideo sin que se detectara la droga, el presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo, prefirió no referirse a este caso en particular. Yo reconozco el trabajo que lleva adelante la Dirección de Aduana, la Prefectura Nacional Naval, el volumen y el movimiento que pasa por el puerto Montevideo, por suerte es mucho. Hoy lo decíamos, comparado con el año 2019, ha aumentado un 50% el movimiento de contenedores, siempre es bueno mejorar la seguridad y los controles de la mercadería que pasan por nuestro puerto, por eso es una muy buena noticia la próxima incorporación de estos tres escáneres de última generación que obviamente van a mejorar lo que tiene que ver con la seguridad. Hay un trabajo por delante que tiene que llevar adelante, reitero, la Dirección de Aduana, la Prefectura, en aumentar los controles. Creo que estamos en el camino correcto. Y bueno, estos nuevos escáneres de última tecnología yo creo que van a apuntalar y a mejorar los controles que suceden en todos los puertos del mundo, no se controla toda la mercadería, sino que hay análisis de riesgo. Bueno, nosotros desde nuestro punto de vista estamos para ayudar y para colaborar en lo que sea la mejora en la infraestructura y lo que sea la mejora en los controles, porque siempre hablamos de un puerto eficiente, un puerto competitivo, un puerto con una altísima productividad, pero también es muy importante un puerto seguro. Bueno, el senador frenteamplista, Charles Carrera, apuntó contra el gobierno y señaló que el acuerdo con Catoen Natie, que extendió por 50 años la concesión del puerto de Montevideo, bueno, no se solicitaron contrapartidas de seguridad por parte del Estado uruguayo para que estas cosas no sucedan. Carrera resaltó que se ha empeorado en materia de seguridad y dijo que la noticia de este cargamento de cocaína que pasó por el puerto de Montevideo lo confirma. Con mucha preocupación vemos esta situación, lamentablemente volvemos a hacer noticia en el mundo donde uno de los principales puertos de salida al río La Plata se ha transformado prácticamente en un hub regional para el narcotráfico y eso a nosotros nos tiene que preocupar. Nos tiene que preocupar porque hoy acá existen autoridades y existe un gobierno que no se hizo cargo de la situación, es decir, y que empeoramos en este tiempo. Los escáneres se prometieron que iban a estar instalados en mayo, si uno ve notas de prensa, es decir, hoy están en un depósito. A partir de las comunicaciones públicas y de la anuncia de propio trabajo ustedes periodístico, hoy vemos una noticia de que en septiembre estaría, en los próximos días. Pero realmente lo que vemos es un gobierno que no ha estado a la altura, que lamentablemente el puerto de Montevideo se ha transformado en un colador y eso a nosotros pone en riesgo miles y miles de puestos de trabajo de los uruguayos, de un activo que tiene Uruguay que es que vende logística y transporte a empresas comerciales lícitas y lamentablemente lo que estamos viendo es eso, es que se consolida todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, el narcotráfico regional y el punto de partida es el puerto de Montevideo. Bien, el contenedor con cocaína que se encontró en Portugal salió de Asunción el 3 de junio, estuvo aquí en Montevideo del 11 al 15 de junio y llegó a Portugal el 13 de agosto. Estos detalles fueron publicados, tal como lo vemos, por el periodista Lucas Silva, que dio a conocer las características que había tenido este hallazgo en Portugal. A propósito de este tema y el tema del narcotráfico, el candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, dijo que se deben atacar los problemas en los barrios puntualmente y criticó la flexibilización de la política de control del lavado de activos que, dice, está relacionada con estos temas. Ese es el dato de la realidad que tenemos, ¿no? Hay que resolver los problemas de los barrios, difícil que allanáramos nocturno o diurno y encontráramos 3.600 toneladas en una casa de un barrio de Montevideo, no creo, eso debe pasar por otro lado. El acopio de cocaína en Uruguay no está en los barrios, está en otro lado y hay que buscar dónde, hay que hacer inteligencia, hay que hacer investigación y hay que, por supuesto, tener tecnología para poder detectar sabiendo que hay cosas que no las vas a detectar o que es muy difícil de detectar. Por lo tanto, nos hace mucho daño como país esto y nos hace más daño aún el mostrar que mientras estas cosas ocurren, las actividades sospechosas de lavado disminuyen. Yo creo que ahí no sólo un tema del crimen organizado y lo que eso implica para la seguridad interna de un país, sino también una imagen bastante deteriorada y que no atribuyo intenciones, simplemente creo que la causa central está en la liviandad o la frivolidad con la que a veces se analizan estos temas. Es complejo, tenemos un gigante, un monstruo enfrente que es una nueva forma del crimen donde lo peor que podemos hacer es tratar de sacar una tajada o tres votos más, tres votos menos de cara a una contienda electoral. Bien, así teníamos al candidato a la presidencia por el Frente Amplio hablando de estos temas. Ahora vamos a cambiar, vamos a seguir hablando de puertos, pero con otras características. Naturalmente, porque se inauguró el puerto pesquero de Capurro que va a tener una capacidad de 50 embarcaciones y fue presentado como la mayor ampliación del puerto de Montevideo. El ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, dijo que la obra generará un impacto logístico. Es muy importante porque hoy reordena o reorganiza parte del puerto de Montevideo con la reubicación de todo el rubro y la actividad pesquera en este lugar. Eso le da mejor confort, mejor posibilidades para el trabajador de la pesca para poder desarrollar su tarea, pero también nos genera algún alivio en la presión que está teniendo el puerto de Montevideo en cuanto a la actividad comercial que habitualmente tiene. O sea que entendemos que es un paso importante que está dando el país y que nos va a permitir seguir posicionando a nuestro puerto de Montevideo como un hub regional que es lo que pretendemos suceda. En el debe siempre queda avanzar, nos van a quedar en el entorno de unos 50 o 60 puentes más para que puedan tener la capacidad de carga habilitada, que es fundamental. Yo entiendo que aún nos queda en la red vial trabajar más sobre rutas transversales que reduzcan distancias, que bajen costos de flete y por ende bajen el costo de la producción de nuestro país, tratando de ayudar a que sea más competitivo a nivel mundial. Y también nos quedan temas que tienen que ver con el control vehicular que sin dudas ustedes sabrán que ya tenemos el decreto redactado donde se va a generar un control con la nueva tecnología que hoy tenemos aprovechando de ella y tratando de tener claramente delimitado por dónde transita la carga en nuestro país, por qué rutas, dónde hay que hacer intervenciones a futuro, que sin duda es un paso que se va a estar terminando en este periodo, en este año. Y el presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay, Juan Rivas Ukeli, dijo que la pesca está trabajando con normalidad debido a que la firma de convenios con distintas empresas ha permitido superar un periodo de varios meses durante los cuales buena parte de la flota estuvo paralizada. De todas maneras, Rivas Ukeli consideró que en verano habrá dificultades nuevamente cuando termine la safra. Lo que hay es que las medidas que tomó el gobierno para lograr sacar a la pesca de la situación que estaba, son primero transitorias, algunas son 6 meses, otras son de un año, y son menos, algunas aplican para algunos barcos y otros no, y estamos trabajando con las autoridades para poder unificar, porque eso hace difícil incluso la aplicación. Lo que nosotros sabemos es que estas medidas, que son mucho, bastante menos de lo que nosotros esperábamos, se van a necesitar hacer ajustes para poder trabajar fuera de la safra. Hoy, a pesar del día lindo, estamos en invierno, es la safra de todas las especies que pesca Uruguay, y es un momento bueno para la pesca, pero después cuando venga el verano y las capturas son mucho menores, ahí los costos se hacen realmente mucho más altos y vamos a estar en dificultades nuevamente. El presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras se mostró conforme con el nuevo puerto de Capurro, porque está muy bien hecho, dijo, y permitirá bajar los costos. Es un aliciente en esta situación que está la pesca, que ustedes ya conocen, que estamos con muchas dificultades desde hace muchos años, por lo menos trabajar en este puerto nuevo y que no tengamos los costos que teníamos anteriormente en el puerto de Montevideo, digamos, por la ineficiencia que producía de trabajar en muelles que no eran los adecuados, eso va a ser muy bueno para el futuro de la pesca. Y en ese contexto, una delegación de la Intergremial de Sindicatos Marítimos abordó al presidente Lacalle Pou y acusó a la Cámara de Industrias Pesqueras de haber hecho un lockout patronal de ocho meses. Se reclamaron también la protección al empleo nacional en el sector mercante y a los recursos pesqueros. Y el mandatario se mostró abierto a recibir al colectivo, pero adelantó que tiene diferencias. Quedamos unas reivindicaciones donde el sector de la pesca, que venimos sufriendo, sufrimos un lockout patronal de ocho meses, en donde nunca nos recibió el gobierno con todas las reivindicaciones, también estamos reivindicando la ley 19.078 y la 12.091, que no se cumplen, que es donde los waver se dan sin tripulación uruguaya, son barcos extranjeros que trabajan en aguas nacionales, y los uruguayos no los tripulamos. Y hay leyes que aplican donde no se están aplicando. Y bueno, y queríamos... Exactamente, cambiar una modificación, una mejor interpretación, en donde acá es el documento que lo tenemos bien explicado. Y bueno, como ese era un momento adecuado que nos podíamos juntar con ustedes, y lo hacemos llegar. Muchas gracias. Nos tiene preocupada dos cosas. Las profecciones sísmicas y lo que va a afectar a la pesca en general, entendemos que ahí está la lápida de la pesca, y también la manodora nacional que no se refleja ni en los contratos del Estado, ni en los privados. Digo, eso es una cosa... Trabajo para los marinos uruguayos es lo que estamos reclamando. Lo solicitamos hace cuatro años discutir con ustedes ese tema, y no nos puede atender. Acá hablar un poquito. Yo seguramente tenga otra visión de algunas cosas, capaz que la tengamos que hablar. Capaz que los problemas de la pesca sean eso, más otros. Y creo que hay responsabilidad de todo el mundo. Tomo la orden. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, ahora hablemos de un conflicto que se ha desatado dentro del ámbito bancario, porque el sindicato, justamente bancario, inició una serie de movilizaciones para que se instale un ámbito de negociación debido a la decisión del Banco Santander de modificar su convenio colectivo. En un comunicado, AEBU sostiene que la empresa está intentando imponer condiciones y que eso contraviene la negociación colectiva. En el día de ayer, mientras se estaba desarrollando la negociación colectiva, Banco Santander, muy particularmente su gerente general, el señor Gustavo Trelles, decidió dar por finalizado el proceso de negociación y determinar unilateralmente qué beneficios y qué condiciones de trabajo continúan vigentes y cuáles pierden validez totalmente. Pero fundamentalmente decide interrumpir el proceso y tomar esas decisiones en forma unilateral. ¿Esto qué implica para los trabajadores? Bueno, ese gesto, esa actitud, lo primero que hace, echa por tierra 40 años de negociación colectiva. Para los trabajadores, pérdida de derechos, de derechos muy queridos, legítimamente alcanzados. Y lo que tenemos ahora es un conflicto que lo que procura es reeditar un ámbito de diálogo y de negociación sobre bases serias, honestas, de buena fe, esas que son necesarias para destrabar situaciones como esta. Nos preocupa mucho que un banco extranjero no respete la legislación nacional, porque tenemos que entender las uruguayas y uruguayos que en este país hay una ley que nos obliga a negociar. El Parlamento aprobó un proyecto de ley para que personas afiliadas a la caja de jubilaciones y pensiones de profesionales universitarios puedan regularizar sus deudas. La iniciativa, que había sido votada anteriormente por la Cámara de Representantes, fue aprobada definitivamente en el Senado y el proyecto presentado por el directorio del organismo al Poder Ejecutivo apunta a que las y los deudores obtengan facilidades de pago para conveniar sus deudas. Según confirmó el diario El País, la caja tiene 4.842 personas afiliadas morosas con deudas por un total de más de 53.281 millones de pesos, según se ha informado, y es por eso que se va a tratar en este proyecto de encontrar una salida para poder saldar esas deudas. Ahora pasamos a otro tema, porque 3.699 personas docentes se presentaron a la prueba docente acreditado para obtener el título universitario de licenciado en pedagogía. De ese total, 2.233 aprobaron toda la prueba y 810 tienen pendiente salvar un módulo. La prueba para acceder al reconocimiento universitario implicó módulos sobre comprensión lectora, producción escrita, matemática y estadísticas, habilidades tecnológicas y digitales, y en el caso de los docentes de educación media, un módulo extra sobre su disciplina. El ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, afirmó que el plan docente acreditado responde a una demanda histórica de los profesores y maestros. Corresponde decir que hoy estamos en un día histórico. Por primera vez en la historia del país, un número muy importante de docentes va a poder decir que tienen un título universitario. ¿Por qué? Porque se le está reconociendo el valor de licenciatura universitaria al título de formación docente que en su momento les entregó a NET. Bien, y el Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley que establece el cese de pago de subsidios a personas con cargos políticos que sean condenadas por cualquier delito. El proyecto había sido aprobado previamente en diputados y la discusión en la Cámara Alta se retomó tras las recientes condenas a jerarcas en la Intendencia de Artigas. La propuesta plantea el cese de subsidios al personal político de particular confianza que resulte condenado por delitos de corrupción o contra la administración. La iniciativa tuvo modificaciones por lo que deberá volver a la Cámara de Representantes donde se espera su aprobación. Este subsidio fue creado en 1991 y está previsto se extienda por un año y equivale al 85% de los haberes en función tras dejar el cargo. Es decir, que por un año estas personas normalmente siguen cobrando el 85% de lo que percibían. Se propuso con el argumento de que las personas que se dediquen exclusivamente a la actividad pública luego de desvincularse del cargo puedan nuevamente involucrarse en el mercado laboral. Según publicó la diaria tanto el ex intendente de Artigas, Pablo Caram, como la suplente y exdiputada nacionalista Valentina dos Santos aún pueden acceder a la compensación pero por el momento no lo solicitaron. A partir de la entrada en vigencia de la nueva norma no podrían acceder a ese beneficio y seguramente este episodio, este último episodio ha sido uno de los que ha impulsado que se trate por lo menos por ahora esta normativa en el ámbito parlamentario. Veremos si finalmente se acuerda algo y esto deja de suceder por lo menos como viene ocurriendo hasta ahora. El subsecretario del Ministerio del Interior, Pablo Abdala, y ya pasamos a otro tema, dijo que el personal policial cuenta con el equipamiento suficiente para realizar allanamientos nocturnos de manera segura. Además, señaló que quienes promueven que se habilite esa posibilidad a través del plebiscito que se va a realizar en simultáneo con las elecciones nacionales nunca presentaron a la iniciativa como una solución mágica. El Ministerio del Interior tiene visores, ha habido una enorme inversión durante todo este tiempo en equipamiento, en chalecos, en visores nocturnos, repito, de manera que no pasa esto tampoco por una cuestión de insuficiencia presunta del equipamiento que no la hay. En esto creo que tenemos que ser muy claros y muy cautelosos. Y así como decimos que esto no se ha planteado como una solución mágica, que nadie lo planteó en esos términos, ningún partido político, ningún proponente, legislador, diputado o senador de quienes impulsaron esta ley constitucional o esta propuesta, mejor dicho, de reforma constitucional, tampoco hemos planteado, nadie ha planteado esto como una alternativa de uso sistemático, ¿no? Lo hemos planteado siempre como una herramienta más que complementa y repito, yo lo catalogaría como una adecuación de la Constitución a los tiempos nuevos. Abdala señaló que los allanamientos nocturnos no serán riesgosos para el personal policial y que en todo caso el riesgo se asume hoy en día por tener que permanecer afuera, aguardando el día para poder realizar el allanamiento. Tenemos un diálogo permanente con los sindicatos y con los sindicatos yo diría que hay una diversidad, como todos sabemos, en la organización sindical y en la representación sindical en el Ministerio Interior que creo que tampoco podemos sacar juicios que en todo caso unifiquen oposiciones o uniformicen la posición de las organizaciones sindicales, que no necesariamente se han manifestado en contra, en todo caso han dicho que quieren sí tener garantías o certezas con relación a determinados aspectos y por supuesto esas certezas y esas garantías están dadas. Y a las 11 de esta mañana en la antesala del Senado los partidos de la coalición van a firmar una declaración de apoyo a la campaña para la modificación del artículo 11 de la Constitución que habilitaría los allanamientos nocturnos. La ex senadora del Frente Amplio Constanza Moreira cuestionó que el problema de la seguridad sea el tema que más afecta a la población uruguaya. Para la politóloga la opinión pública es direccionada y la gente tiene mayor urgencia o mayores urgencias por el trabajo el ingreso y la vivienda que por el tema de la seguridad. Porque las opiniones de la gente se fabrican, ¿no? Se crean, se construyen o cada uno decide consigo mismo. Vos le preguntás a alguien ¿cuáles son los problemas del país? Y la persona tiene que pensar yo sé cuáles son mis problemas pero ¿cuáles son los problemas del país? Ahí ya empieza a ser otro razonamiento. ¿Cuánto será? ¿Crees que la seguridad no es un problema? Yo creo que la seguridad es un problema pero los problemas del Uruguay siguen siendo la vivienda, el salario, siguen siendo los básicos de la vida cotidiana. Sí, sí. Más que la seguridad. Pues si vos no tenés trabajo, no tenés ingresos, no tenés vivienda, la seguridad para vos es un problema bastante menor. La seguridad es una preocupación muy fuerte en las clases medias, la seguridad es una preocupación muy importante cuando vos tenés una cantidad de cosas resueltas pero cuando no tenés esa cantidad de cosas resueltas que además es cuando empeora la seguridad, la seguridad ha servido para que este país destine ingentes cantidades de dinero en el Ministerio del Interior o la Policía pero mientras tanto el gobierno perforó todo el sistema que teníamos que era bastante bueno para impedir el ahorro de activos, ¿no? Lo perforó o no. Entonces, ¿qué? ¿Vas a hacer allanamientos nocturnos para prohibir el microtráfico cuando estás permitiendo las transacciones financieras por 100 mil dólares? ¿Pero en qué cabeza cabe? Digo, porque ay, yo no soy experta pero hay millones de estudios sobre esto, sobre cómo funciona tanto la criminalidad del narcotráfico. Son empresas rentables, ¿no? Entonces, hay modo de hacer que las empresas no sean rentables que no es justamente, por suerte el Frente se puso de acuerdo con esto, con allanamientos nocturnos para poder entrar a las bocas de pasta base. A mí eso sí que me parece como un engaño. Bien, vamos a hacer una pausa. Hay 8 grados de temperatura, sigue fresca la mañana, ya volvemos. Bien, y el archivo de la primera etapa de la causa por la entrega del pasaporte a Sebastián Marcet ha generado muchísimas repercusiones a todo nivel y especulaciones también en la forma en que se ha procesado todo esto y distintas posiciones de acuerdo al lugar que ocupó cada uno en todo este y que ocupa en este proceso. Por eso hemos convocado hoy al senador Mario Vergara para hablar entre otros temas en el tiempo que nos dé de este asunto porque recordemos además que Vergara fue el miembro interpelante en aquella famosa interpelación en la que comparecieron el canciller Francisco Bustillo, la subsecretaria Carolina H, el ministro del interior Luis Alberto Géver y también en esa oportunidad el subsecretario Maciel. Mario Vergara, bienvenido, un gusto. Un gusto estar con ustedes, con la teleaudiencia. Antes de comenzar esta nota me explicaba que en realidad lo que se ha archivado es la primera parte de la causa. Es necesario. La causa sigue, vamos a aclararlo. Ahí está, es necesario ser preciso, ¿verdad? Porque, ¿qué pasó en su momento? Nosotros interpelamos y ahí en la propia interpelación nos vamos enterando de cosas pero nosotros no planteábamos que el envío del pasaporte se hubiera hecho de manera delictiva sino que cuestionábamos el envío diciendo fue una decisión política del gobierno mandarle un pasaporte a un narco que estaba preso en Dubái y que con ese pasaporte sale de la cárcel y hoy está profudo de la justicia internacional. Nosotros lo que decíamos era que la normativa habilitaba a no enviárselo. El gobierno se escudaba en que el famoso decreto, lo obligaba y eso era falso no lo obligaba tenía la opción de no hacerlo ahí estaba nuestro cuestionamiento político además de que en la interpelación claramente mintieron cuando dicen no conocíamos quién era Marcet era un jugador de fútbol que andaba por el mundo cuando después queda claro que tenían clarísimo que Marcet era un narco pesado y peligroso pero nosotros no hacemos una denuncia penal a partir de eso es el fiscal que de oficio pide la versión taquigráfica de la interpelación y la hace investigar en la fiscalía la fiscalía bueno dice sí acá no hay un tema delictivo y archiva esto eso es lo que se archiva pero lo importante de este archivo y del dictamen del fiscal es que reafirma que los ministros le mintieron al parlamento que ocultaron información y eso es institucionalmente muy grave muy grave porque ir a mentir al parlamento y ocultar y destruir información que tenían que enviar a la justicia agrede el equilibrio de poderes ¿verdad? con lo cual y esa parte la del ocultamiento sigue en la fiscalía se sigue investigando y creo que una noticia tan o más importante que la del archivo este es que fue citado el presidente de la república para comparecer por ese otro caso que es el ocultamiento de información al parlamento y a la justicia por parte de los ministros y por parte de su asesor estrella la FLUF ¿verdad? que fue un poco el que orquestó esa reunión donde se confabulaban los ministerios para mentir y ocultar información y a la que el presidente pasó a saludar o sea que vamos a tener al propio presidente compareciendo por este caso particularmente porque avanza ahora el ministro del interior Luis Alberto Heber ayer dijo que salió indemne de todo este episodio que él no le mintió al parlamento y que no habló de los chats porque dice que el frente amplio no se lo preguntó estamos hablando de aquellos chats que revelaban y confirmaban de alguna manera que se sabía quién era Marcelo es inconcebible que se diga eso ¿verdad? es inconcebible si uno tuviera todas las respuestas a priori no precisás interpelar la interpelación es para que el ejecutivo los jerarcas informen además de que es falso porque hubo preguntas ahí que no se contestaron además de que también es falsa esa noción de que no pedimos información porque cuando nos enteramos de esos intercambios pedimos a la cancillería esa información que no nos la envió fuimos por acceso a la información pública le exigimos a la cancillería el envío de esa información la negó y terminamos en un juez un juez tuvo que obligar a la cancillería para que le dé a los legisladores el contenido de estos chats entre de los intercambios entre los dos subsecretarios que dejaban en claro que sabían quién era Marcelo y que mintieron en el parlamento eso para mostrar que la vocación de transparencia del gobierno es nula no es la primera vez que tenemos que ir a un juez para que también nos pasó con el contrato del puerto pero además hay que decir que bueno si hubo consecuencias para tú decías el ministro del interior es el ex ministro del interior porque una consecuencia de todo esto clarísima fue que el ministro del interior y el ministro de relaciones exteriores tuvieron que salir dejaron de ser ministros saltaron porque quedó al desnudo una cosa que es muy grave que es definir mentirle al parlamento que es mentirle a la ciudadanía consecuencias políticas vaya si hubo no sé si hay antecedentes en la democracia uruguaya en donde dos ministros de estado el canciller y el ministro del interior caen simultáneamente por un caso como ocurrió en este en todo caso esto no termina acá todavía tiene esa continuidad vamos a ver que pasa con el episodio de la declaración de la calle claro porque la calle está siendo citado a comparecer por el tema del ocultamiento porque otra cosa que hay que esclarecer que siempre se ha sido muy opaco y eso es lo que genera suspicacias porque si no hay buenas explicaciones aparecen las suspicacias cuál fue el verdadero rol el verdadero involucramiento del presidente en esa confabulación en una reunión que pasó a saludar pero fue una reunión convocada por su asesor invocándolo que hizo entrar a la gente por el garage en donde definían mentirle al parlamento ocultar y destruir información que había sido solicitada por la justicia eso es algo institucionalmente muy grave y yo lo ato a otra declaración pública que hizo al tiempo el presidente que dijo la FLUF el asesor se comió un garrón entonces si la FLUF se comió un garrón es porque hay alguien atrás que es el responsable de todo esto bueno si el presidente sabe quién es el responsable de esto y la FLUF se comió un garrón creo que corresponde que informe a la ciudadanía de por qué dice que la FLUF se comió un garrón y quién es el responsable de tamaño delito institucional que es el del ejecutivo mintiéndole al parlamento y destruyendo información que debía ser enviada a la justicia dejemos este tema por ahora Vergara no nos tenemos mucho tiempo pero bueno hablemos de algunos temas que también tienen que ver con la realidad y que están atados justamente a su rol como economista el gobierno declara el éxito de la política económica y va a dejar el mismo déficit que criticaban en la administración del Frente Amplio y endeudamiento por obras ¿qué visión tienen ustedes del Frente Amplio? el déficit que previsiblemente va a quedar después de este gobierno va a ser más alto que el del 2019 cuando ellos mismos decían que era catastrófico fracasaron en una de las cosas que era su objetivo su obsesión en la política económica que era reducir significativamente el déficit fiscal el déficit es mayor con un nivel de deuda también mayor obviamente hubo un tramo en la pandemia en donde hubo que endeudarse pero ese aumento de deuda no se explica solo por la pandemia por lo tanto claramente hay un fracaso pero además la obsesión en lo fiscal que incluye como bien usted dice un compromiso de gasto por inversiones en infraestructura que ni siquiera están registrados en el déficit o sea el déficit real es incluso un poco mayor del que se muestra condicionó todas las demás políticas y por ejemplo hizo que este gobierno no tuviera una estrategia o una agenda de crecimiento económico hace prácticamente dos años que la economía uruguaya casi que no crece y eso condiciona todo lo demás y genera problemas en todos los terrenos y acá no se puede decir hay la pandemia porque la pandemia la sufrieron todos los países y después de la pandemia todos los países crecieron y Uruguay en el contexto regional está de mitad de tabla para abajo en esa materia yo tengo una visión muy crítica de la gestión económica en ese terreno que tiene que ver con que no se priorizaron las fuentes de crecimiento la productividad que es empujar la ciencia la tecnología la innovación la recapacitación de trabajadores y trabajadoras todo eso se soslayó y la competitividad acá no solo no se promovió la competencia se regaló un monopolio en el puerto de Montevideo no se avanzó esencialmente en la inserción externa y vivimos en un atraso cambiario el más grande del siglo XXI responsabilidad directa ahí sí del gobierno y del banco central que ven ese atraso cambiario que perjudica a la producción a la exportación al empleo que es el clamor de cuanta gremial hay en la vuelta agropecuaria industrial de servicios de servicios turísticos de operadores inmobiliarios de exportación y que es en parte causante de la falta de crecimiento económico se nos terminó el tiempo Vergara solamente un titular cómo viene la campaña y cómo la está viviendo y cómo viene ese acuerdo entre Sereñistas y el MPP de cara a las elecciones de octubre el acuerdo es simplemente un acuerdo de sublema es un tema más de ingeniería electoral no es un acuerdo de sustancia política el MPP tiene su perfil los Sereñistas tenemos nuestro perfil y hacemos campañas propias la campaña viene con todo ahora yo te diría que estamos en la etapa de terminar el armado de las listas y ya es el lanzamiento total de la campaña y la veo con mucha expectativa con un frente amplio que tiene todas las chances para ganar no la tiene ganada pero tenemos a partir de la militancia a partir de la de la de la tarea de campaña muy buenas chances para que por el bien del pueblo uruguayo el frente vuelva a gobernar Mario Vergara muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana nos vamos volando al móvil allí está Juliana Perdomo con el director del INJU por la campaña ni silencio ni tabú te damos la bienvenida Juliana buenos días exacto Alejandro buenos días para todos vinimos hasta el INJU para conversar acerca de esta campaña que promueve la salud mental entre jóvenes un tema que se viene hablando mucho en campaña electoral por parte de todos los partidos políticos y estamos con su director Aparicio Sarabia gracias por estos minutos bueno como viene siendo esta campaña una herramienta más para todo el trabajo que vienen realizando no solo en Montevideo sino también en el interior bueno muchas gracias por estar acá así es esta campaña este spot que ya fue declarado por presidencia de la república campaña de bien público es una de las tantas acciones que realizamos en el marco de la estrategia ni silencio ni tabú de salud mental en adolescentes y jóvenes y como verán es un spot que está ya rondando todos los medios de radio como de televisión y que está elaborado por jóvenes pero da un mensaje que va más allá de los jóvenes va un mensaje que va a la sociedad va a los adultos que rodean a los jóvenes porque hay un rol muy importante del mundo adulto que le llamamos nosotros que son aquellos adultos que tienen vínculos que tienen entornos compuestos por adolescentes y jóvenes que la evidencia muestra que sus actitudes de sus acciones influyen directamente en el estado de bienestar de los adolescentes y jóvenes entonces hay un rol muy importante ahí que debe jugar el mundo adulto ¿observan que hay una demanda a la atención de los jóvenes? por supuesto por supuesto los jóvenes no solamente en las actividades que hacemos en lo que podemos percibir de la participación de los jóvenes sino que también las cifras muestran que los jóvenes demandan espacios de cucha espacios de sensibilidad espacios de cercanía por parte de los adultos o de sus entornos y que sus entornos hacen a su bienestar ¿en cuántos departamentos se está trabajando y a qué población se está alcanzando? bueno actualmente estamos en todos los departamentos ni silencio ni tabú lleva adelante como todos los años talleres de sensibilización ya son más de 530 talleres que venimos llevando a lo largo de este año en todo el territorio nacional ya alcanzamos más de 14.000 jóvenes en estas actividades en estos talleres que lo que hacemos es buscar sensibilizar y dar mayores herramientas para la temática de la salud mental llevamos más de mil adultos referentes que le llamamos nosotros que son educadores profesores formados en salud mental para adquirir mayores herramientas en este tema y estamos desarrollando esta estrategia en todo el territorio nacional con mucho éxito la última vez que conversamos se lanzaba la guía para las familias cuán útil ha sido han surgido muchas consultas a propósito de la misma así es hemos lanzado esa guía y también la guía padres que está en la plataforma web de Inicilicio en Itabú salud mental adolescente ha tenido mucha demanda a ver es un tema que la gente que la población en general necesita mayores herramientas para poder enfrentarlo y de hecho lo enfrentamos día a día en nuestra convivencia diaria entonces es un insumo más que lo que hace es generar mayores herramientas para aquella persona que bueno quiere informarse más quiere adquirir mayores habilidades a la hora de enfrentar determinadas circunstancias ¿es necesario que este tema tome un rol fundamental en la campaña electoral de cara a la próxima administración? por supuesto nos alegra mucho que sea un tema que esté en el tapete la pandemia de alguna manera nos ha permitido darnos cuenta de la importancia de la salud mental en nuestra vida cotidiana la última ley de rendición de cuentas de este propio gobierno priorizó este tema con una inversión histórica de 20 millones de dólares para políticas de salud mental y de adicciones entonces desde luego que es un tema que hay que priorizar y que hace al bienestar de nuestra sociedad muchas gracias muchas gracias a ustedes bueno Alejandro ya tenía la palabra de Aparicio Sarabia a propósito de esta campaña de bien público denominada ni silencio ni tabú que seguramente la van a ver en las próximas semanas y un balance del trabajo que se viene realizando a nivel país gracias gracias Juliana por ese aporte entonces desde el INJU y nos vamos ahora a hablar del FOBAL como decía mi abuela cuando se refería justamente al fútbol porque la selección uruguaya ya tiene los 25 convocados que van a estar bueno atentos y a la orden el próximo viernes para el partido para la fecha en realidad el viernes y martes por las eliminatorias en este caso contra Paraguay en el estadio Centenario y el martes contra Venezuela en Maturín por las fechas 7 y 8 de las eliminatorias vamos con los citados entre los arqueros hay 3 están Sergio Rojet Santiago Mele y Franco Israel como defensas han estado convocados Sebastián Cáceres Nicolás Marichal Santiago Bueno Agustín Santana Guillermo Varela Naitan Nández José Luis Rodríguez Lucas Solasa y Marcelo Sarachi mientras tanto para el medio campo se ha convocado a Federico Valverde Facundo Torres allí estaban los mediocampistas por supuesto y ahora con los delanteros vamos Maximiliano Araujo Brian Rodríguez Facundo Pelistri Tiago Palacios Cristian Olivera Miguel Merentiel Luciano Rodríguez y Luis Suárez que como se sabe se va a estar despidiendo en una jornada que va a estar marcada seguramente por lo emotivo y la presencia por última vez de Suárez con la camiseta celeste para estos dos partidos vamos a recordar están sancionados Darwin Núñez Rodrigo Ventancur José María Jiménez Ronald Araujo y Matías Olivera y tampoco fue convocado Agustín Canovio que demostró molestias con Bielsa durante la Copa América por no ser tenido en cuenta en la mayoría de los partidos pero bueno esto forma parte también del relacionamiento dentro del fútbol y los 25 que están ya nominados para esas fechas seguramente van a ser de la partida y ahora nos vamos también hablando a propósito del tema Suárez con el anuncio del retiro de la selección que ha generado muchísimas repercusiones hizo que en menos de 24 horas el anuncio de Luis Suárez de despedirse agotara las entradas para el partido entre Uruguay y Paraguay del próximo viernes en el Estadio Centenario MBD Noticias hizo un relevamiento para saber qué piensa la ciudadanía de este retiro de Suárez y obtuvo varias respuestas es una macana en el momento que lo hace saber no que lo hace saber que toma la decisión en el entendido que no tenemos nueve Núñez no está por circunstancias que no tiene nada que ver con él pero por lo demás se lo va a extrañar pila me parece lógico que a esta altura se retire y se retira por la puerta grande así que sin duda fue de lo mejor dentro de la historia del fútbol uruguayo y va a ser por mucho rato me parece no va a jugar hasta que tenga 90 años se va a extrañar igual mucho es muy necesario Suárez para la selección que le dé lugar a los más jóvenes que ya está veterano él asumió el mismo camino que tomó Godín que ya a una edad que no le permitía así ir jugando me mató me destruyó para la gente de mi edad ver a Luis es como ver una especie de prócer para los gurises de nuestra edad que crecimos con él y creo que no va a haber otro como él nunca más yo crecí viendo a Suárez y va a ser el jugador que va a recorrer toda mi vida creo que como él no va a haber otro tal vez el gol que yo recuerde es el gol de contra Inglaterra el segundo que hace cuando lo grita como llora cuando abraza al doctor también increíble tremendo yo era ahora creo yo y no sé hay que saber cuando irse cuando ya terminó una etapa dejar a los chicos ahora que hay un buen plantel creo yo sinceramente una lástima porque Suárez es un capo total tendría que seguir yo creo que como él no va a existir otro más y bueno se va a extrañar se va a extrañar hay muchos buenos jugadores pero la verdad que Luis Suárez marcó una historia yo creo que para todos los uruguayos siempre va a ser el 9 siempre la selección ahí número 1 bien nosotros nos vamos también por lo menos de esta edición de MBD Noticias los invitamos a la del mediodía a partir de las 13 horas y a las 19 la edición central como decía Servando Ruiz el Bollero histórico presentador de eventos populares en el Uruguay seguidamente con ustedes Ciudad Riva ¡Gracias!